Si pensaban que la política en México era la telenovela más dramática que hubiesen visto jamás, Brasil llegó para desplazar ese puesto. El próximo 7 de octubre, Brasil tendrá la primera ronda de elecciones presidenciales y la situación brasileña se complica cada día más. Hace unas semanas ocurrió una tragedia, pues incendió el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro, que guardaba más de 2 millones de piezas de arte. Este devastador incendio fue un duro golpe para la identidad brasileña e incluso una metáfora. Se sumó a la crisis política, económica, social y cultural que viven los brasileños. El país más grande de Sudamérica entró en una fuerte recesión en 2016, después de más de una década de expansión económica bajo el liderazgo de Lula da Silva. Durante años pareció como si Brasil hubiese encontrado la fórmula perfecta para sacar adelante a un país con niveles de pobreza exorbitantes y una clase política complicada. Pero nada dura para siempre y a pesar de los aciertos que en su momento tuvieron Lula da Silva y después Dilma Rousseff, los errores de la administración del Partido de los Trabajadores, mejor conocido como el PT, se hicieron notar y tuvieron consecuencias políticas y económicas a largo plazo que hoy tienen sumergido a Brasil en una de sus peores crisis de los últimos 20 años. Estas consecuencias entre el juicio político y la institución de la expresidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento por corrupción de uno de los líderes más queridos de la época, Lula da Silva. En esta ocasión no hay tiempo para profundizar si Lula tuvo un juicio justo o no o una pena proporcional a lo que se le acusa. Pues aunque ambos expresidentes fueron acusados de corrupción y soborno por el caso Odebrecht, les suena conocido, durante la operación Lava Yato, la razón por la cual Lula se encuentra en la cárcel es otra al no poder comprobar la compra de un departamento a su nombre en Río de Janeiro. Ahora sin Lula en la contienda presidencial, a pesar de liderar las encuestas y exigir que se le respetaran sus derechos políticos, el nuevo candidato del PT es Fernando Haddad, quien realmente fuera de Sao Paulo no es tan conocido y no tiene el capital político para ganarle a la hora candidato líder de las encuestas. Y es que si pensabas que postular a un expresidente que se encuentra en la cárcel por casos de corrupción es una muy mala idea, espera a que conozcas al candidato Jair Bolsonaro. ¿Quién demonios es Jair Bolsonaro? Es el ahora líder de esta contienda candidato del Partido Social Liberal de Brasil que de social y de liberal no tiene absolutamente nada. Este exmilitar es una versión de Donald Trump brasileña, o bueno, tal vez mucho peor, ultraderechista con un discurso machista, misógino, intolerante, racista, ultraconservador, atenta contra los derechos civiles en Brasil. Ha sido multado en varias ocasiones por comentarios como Bolsonaro está a favor de armadas civiles a pesar de los tremendos índices de violencia que arroja Brasil en estos momentos y un gran rechazo al aborto, poniendo en riesgo los derechos reproductivos de millones de mujeres brasileñas. Hace unos días, Jair Bolsonaro fue apuñalado en un evento de campaña y con este suceso, más la declinación de Lula da Silva para contender, el candidato ultraderecha ha sabido cómo capitalizar la tragedia a su favor, pues Brasil está en llamas y exige un cambio a toda costa. La incertidumbre crece junto con la preferencia por Bolsonaro y no saben si Haddad con el partido de Lula o Ciro Gómez, el candidato centro-izquierda, tendrán el suficiente capital político para vencer a la ahora Donald Trump brasileño. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla.